Adorada mujer Tú que decías no podías más Que mi cariño ya para ti no valía nada Hoy has vuelto a consolarme Y eso no puede seguir ya Sigue tu camino de la aventura y la falsedad Tú me rompiste mi corazón y mi felicidad Hoy has vuelto a consolarme Y eso no puede seguir ya Eso no puede seguir ya Sigue tu camino y no vuelvas más Mujer ¡Castiga la rey! Sigue tu camino y no vuelvas más Mujer ¡Marchete con ella, Willy! Sigue tu camino y no vuelvas más Mujer Yo era bueno contigo Oye, demasiado de bueno Te entregué mi corazón y me pagaste con olvido Sigue tu camino y no vuelvas más Mujer Mi cariño te entregué Pensando que me querías Pero para ti, mujer Erra todo tontería Sigue tu camino y no vuelvas más Mujer Pagando todo en el mundo Me encuentro por ti, mujer Y aunque muchos me critiquen Yo sufro por tu guerra Sigue tu camino y no vuelvas más Mujer DGs Mujer Mujer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fuiste mala bandolera y caicionera, por eso te he dado buena mujer. Adiós mujer, conmigo no va a poder. Amor, amor es un algo sin nombre, que obsesione el hombre por una mujer. Adiós mujer, conmigo no va a poder. ¡Echa pa' allá, bandolera! Bandolera, ya yo no te quiero ver más. Aunque tú quieras volver, yo no te voy a querer. Bandolera, ya yo no te quiero ver más. El tiempo será testigo de tu mala acción, mujer. Bandolera, ya yo no te quiero ver más. La que se fue no hace falta, hace falta la que va a entrar. Bandolera, ya yo no te quiero ver más. Bandolera, ya yo no te quiero ver más.